Y a veces, otra vez diciéndonos mentiras y que esto no conviene Una vaina cuando estemos lejos pero en mi vida es diferente Si te caneo de la cabeza lo pienso hay un plan en mi mente Yes, indecente Es ahí donde la vida es sin yo, sin yo, sin mi boca se angusta Porque hace querer pero te busca y de luna a luna yo me hago la pregunta ¿Qué cara va a hacernos aquí otra vez? Y la respuesta es que nos gusta, gusta, pero pareciera que te asusta, me asusta Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez Beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca y ahora míranos aquí sin ropa Beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe, ahora míranos tumbando las paredes Tú estás smoking hot, tú sé mi lollipop, yo abajo, tú en el tope, en un trip sin el top Con un flow peligroso, yeah, demasiado maleantoso, yeah Tú sabes quién te da, un whipped cream, muy de lado, me canse, vacilo, me meto aquí, me meto allá Pa' dormir con alguien ahí es hora, pero ya yo estoy en otra nota Y esto que siento es maravilloso, nadie con ese movimiento poderoso Habla de los orgullos pa' no dormir tan solos y besarnos otra vez, hey, hey, hey Esto que siento es maravilloso, nadie con ese movimiento poderoso, no Vamos a comernos otra vez, hey, hey Vamos a dar un beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca y ahora míranos aquí sin ropa Beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe, ahora míranos tumbando las paredes Gusto, ingusto, mi boca se embuste porque se quiere ir pero se busca Y de lunes a lunes yo me hago la pregunta, ¿qué carajo hacemos aquí otra vez? Si la respuesta es que nos gusta, gusta, pero pareciera que te asusta y me asusta Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez Vamos a darnos beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca y ahora míranos aquí sin ropa Beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe, ahora míranos tumbando las paredes Beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas